La Escuela Industrial San Antonio prepara para este jueves 20 de mayo la celebración del Día de la Madre. Festividad que se atrasó ya que el terremoto afectó al establecimiento educacional. Y es por eso que el Grupo Escolar Sor Teresa de los Andes facilitó su gimnasio. Esta será una conmemoración que tendrá varios artistas para alegrar a todas las asistentes del evento. Por efecto del terremoto no podemos cobijar a nuestras madres para el Día de la Madre acá. Por lo tanto en comunidad y gracias al Grupo Escolar, lo que es el Día de la Colegio Sor Teresa de los Andes, nos ha facilitado el gimnasio del Grupo Escolar y vamos a realizar el Día de la Madre el día 21. Y en ese día, perdón, perdón, me equivoco, el día 20, 20, 20, 20 de mayo vamos a realizar 18 horas. Conmemoración que tiene varias novedades con respecto del año anterior. Además, la cual la industrial acostumbra a hacer de este evento una gran celebración con varios artistas. Tenemos la participación de artistas de nuestro colegio, alumnos que son artistas destacados en la zona. Y también una novedad para este año, hemos invitado a más artistas que van a participar. Y vamos a hacer un festival, pequeño festival con ellos y tenemos excelentes premios. Y para terminar la fiesta en grande, la orquesta de Aldo Rojas con la orquesta del Baúl del Cerro le va a dar color para el baile final. Es de esperar que asistan todas las mamás de los alumnos de la Escuela Industrial, para poder disfrutar de este evento dedicado para ellas, que se lo tienen más que merecido. Bien, y me verás en la una.